No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo creo que este ya no se lo toma, ¿verdad? Porque como es leche se nos va a cortar con el tiro. Mejor lo meto en el refrigerador. ¿Listo? Ahorita vengo. A ti te espero mucho. ¿Y a ti también? Paso a pasito porque soy chiquita. Paso a pasito porque soy muy codita. Paso a pasito porque soy chiquita. Paso a pasito porque soy muy codita. Paso a pasito porque soy muy communities. Y a ti lo resucitará. Porque soy chiquita Eso Samara No Mira ya todo lo que lleva Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta